Hola a todos y bienvenidos a la estación, soy Ebaru y el día de hoy continuaremos fusionando a diversos Pokémon para crear las más increíbles combinaciones y diseños completamente fuera de lo que ya conocemos. En esta serie de videos diseñaremos poco a poco una room llena de fusiones Pokémon, llamado Ultra Fusemon. Sí, ese proyecto está de vuelta una vez más y ya estoy trabajando en su desarrollo. Esto es Pokémon Fusión Diseñando Fusemon Parte 2 El espíritu de los árboles ha llegado Funtwick, especie, hoja umbra, tipo, planta fantasma, peso, 9 kilos, altura, 40 centímetros, habilidad, espesura o levitación. Suele buscar en el bosque a árboles que han sido tallados o dañados por los humanos y al verlos los abraza llorando. Sin embargo, sus lágrimas al tener propiedades curativas los revive de nuevo, por lo que Funtwick se pone feliz de nuevo. Estadísticas podemos ver que resalta en ataque, defensa y defensa especial. Ataques relevantes, hoja afilada, maldición, mega agotar, rayo confuso y fuego fatuo. Detalles de fusión Funtwick es la forma fusionada de Tartwick y Phantom. Combina los conceptos de ramas de Tartwick y del triste espíritu del bosque de Phantom. A pesar de que Tartwick y Phantom tienen como similitud pertenecer al tipo planta, son extremadamente opuestos. Por un lado, tenemos a Tartwick, que en concepto simboliza el inicio de la vida en una planta. Es un pequeño brote representado en su cabeza y que simboliza el comienzo, la primera etapa del crecimiento. En cambio, Phantom representa el final de este mismo. Es un pedazo de tronco podrido habitado por el espíritu de un niño fallecido. En palabras más cortas, uno representa el inicio del vivir y el otro el inicio del morir. De igual forma, ambos están basados en la primera etapa de seres más superiores, siendo pequeñas ramas de lo que en un futuro serían grandes árboles. Una vez más, uno lleno de vida y el otro marchito. El combinar ambos Pokémon fue una tarea muy sencilla en apariencia, centrándome sobre todo en la madera de este Pokémon formando una máscara muy llamativa y a la vez muy sombría. Pero también fue muy difícil, ya que unir estos dos conceptos que son tan opuestos es interesante. Y de hecho, en sus evoluciones, el concepto melancólico y triste es cada vez más evidente, pero con un toque de esperanza al final del camino. Puedes obtenerlo en la cima del Monte Pírico, al nivel 25. Fantwick es un Pokémon de la categoría muy raro y es el número 96 de nuestra Fusedex. Historia. Fantwick es un Fusemon muy raro que solo se puede ver por las noches en algunos bosques considerados como embrujados. Este Fusemon posee una mirada perdida, tratando de recordar su vida pasada. Se dice que tiene una conexión muy fuerte con los árboles que le encanta cuidar, dándoles su propia energía para que se mantengan sanos y fuertes. Cuando cae la noche, Fantwick sale en busca de árboles tallados o dañados por los humanos. Cuando encuentra a uno, entra en un shock muy fuerte y no puede evitar llorar, y corre a darle un abrazo. Puede pasarse una noche entera llorando aferrado a aquel árbol. Sin embargo, sus lágrimas poseen una cualidad curativa, por lo que con su llanto logra revivir cualquier planta dañada, volviéndola a su estado original. Al ver esto, Fantwick se pone muy feliz otra vez. Aún no está del todo claro por qué este Pokémon llora al ver plantas dañadas, pero se especula que Fantwick puede sentir los gritos y el dolor de las plantas cuando están en este estado, una característica que solo este Fusemon y su línea evolutiva poseen. A diferencia de muchos Pokémon planta, la energía de Fantwick no proviene del sol, sino del brillo de la luna, ya que de día, este Pokémon se esconde entre la copa de los árboles, ya que la luz del sol lo pone muy nervioso y puede estresarse con mucha facilidad. Fantwick no tiene una estrecha relación con las especies que lo conforman. Los Tartwick, al no ser nocturnos, no pueden interactuar mucho con ellos. Se sabe que se respetan mutuamente, pero no son cercanos, y con los Phantom tienen una pésima relación, ya que normalmente los Fantwick frustran los perversos planes de los Phantom en perder a los humanos en los bosques. Se acerca el mordisco embrujado Miss Driena, especie, mordida mágica, tipo, siniestro y fantasma, peso, 100 kilos, altura, 70 centímetros, habilidad, fuga y levitación. Miss Driena intimida a sus rivales con sus terribles tiridos para luego darles brutales mordiscos. Disfruta de asustar a otros para percibir su miedo y absorberlo con las enigmáticas esferas rojas de su cuello. Estadísticas podemos ver que destaca en ataque, ataque especial, defensa especial y velocidad. Ataques relevantes, mordisco, rugido, rencor, mal de ojo y divide dolor. Detalles de fusión Miss Driena es la forma fusionada de Miss Reboss y Putchiena. Une los elementos intimidantes de Putchiena con los aspectos fantasmagóricos de Miss Reboss. Este Fusemon tiene mucha historia en el canal. Cuando decidí crear Ultra Fusemon fue de los primeros diseños en ser terminados, a tal punto que incluso tiene un sprite en la propia room. De hecho, en la actualidad puedes encontrar este diseño ya subido a mi Instagram, que dicho sea de paso salió hace varios meses antes. Fusionar a Putchiena es sencillo en esta fase, pero un poco más complicado en su evolución. Decidí combinarlo con Miss Reboss por el parecido de sus ojos, ambos siendo amarillos con rojo y con formas parecidas. La gama de colores más la forma que tomó la cabeza de Miss Driena sumando al llamativo collar rojo le da una gran personalidad a este diseño. Miss Driena está diseñado para ser un Pokémon de primeras rutas, pero con un gran potencial y diseño atractivo, que sea de un gran uso en tu aventura en Ultra Fusemon. Puedes obtenerlo en las rutas 101, 102 y 103, desde el nivel 2 al nivel 5. Miss Driena es un Fusemon de la categoría común, y es el número 14 de nuestra Fusedex. Historia. Miss Driena es muy hostil y de temperamento muy agresivo. Puede pasar todo el día huyendo y buscando pelea con otros Pokémon. Muerde absolutamente todo lo que se cruce en su camino, y si no puede alcanzarlo, lo perseguirá hasta el cansancio. Miss Driena disfruta mucho de intimidar a la gente y cuando sus víctimas se asustan, sus esferas rojas absorben los temores de estos, haciéndolo más fuerte. Puede sobrevivir en cualquier ambiente, siempre y cuando existan personas o Pokémon a los cuales asustar, por lo que odia los lugares solitarios. En su cabeza, su pelaje toma forma de grandes rizos, lo que puede extender a voluntad. Solo los usa en batalla para aprisionar a sus rivales y asestarles unos buenos mordiscos. Cuando aúlla, lanza un aterrador chirrido que aturde a todo aquel que lo escuche. Estos chirridos son en realidad cánticos que embrujan y encantan todo a su alrededor. A pesar de ser muy común, uno de cada 100 Miss Driena logra la evolución. Es por esta razón que en la antigüedad se creía que Miss Driena no podía evolucionar. Cuando están a punto de evolucionar, sus esferas rojas emiten un brillo tan fuerte que es completamente cegador. Es por esta razón que Miss Driena se aleja de su manada y busca un lugar como cuevas o lugares solitarios para poder evolucionar. Cuando por fin logra alcanzar su siguiente fase evolutiva, regresa con su manada para enfrentarse al líder de esta. Si gana, puede quedarse o tomar el mando como un nuevo líder, pero si pierde, es desterrado y jamás podrá volver a ver a los suyos. Miss Driena se lleva muy mal con las especies que lo conforman, ya que tiene una gran rivalidad con los Puchiena, y si ambos cruzan miradas, se lanzarán uno contra el otro en batallas de mordiscos, las cuales suelen ser muy crudas y muy brutales. Algunos Miss Driena y Puchiena han terminado en el más allá, como producto de estas peleas. Por otro lado con los Misrebus, también su relación es bastante mala, ya que ambos no se soportan los unos a los otros, y los Misrebus tratan de evitarlos a toda costa. Es por eso que cuando ambas especies se encuentran, intenten lanzarse un maleficio tratando de inmovilizarse el uno al otro, para luego huir. Este es un Fusemon que por su carácter suele ser muy incomprendido. Como ya habrán notado, Pokémon Ultra Fusemon ya está en todo desarrollo. Una vez más. Muy pronto tendrán más novedades de esta room. Estoy trabajando muy duro para poder lanzarla lo más rápido que se pueda, y que todos ustedes puedan disfrutar de este juego. Si saben hacer sprites y te gusta crear fusiones, tus diseños pueden aparecer en estos juegos, y también en esta serie de videos. Solo sube tu fusión con el hashtag EVEFUSEMON en Twitter y ya estás participando. En esta segunda parte quise centrarme más en diseños oscuros ligados al tipo fantasma y siniestro. Muy pronto podremos ver a sus evoluciones. No te olvides de visitar mi Instagram, que es arrobaebaruon, en donde subo todos los Fakemon creados por mí. Ya está disponible el melancólico FANTWICK, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Agradecería mucho todo su apoyo por allá. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like aquí abajo y suscríbete, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. Muchísimas gracias por las suscripciones y todo el apoyo que me están dando. Vamos por los 90.000 suscriptores. Cada vez estamos mucho más cerca. No lo olvides, soy Evaru y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.